Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia, enfados, enojos y ganas de saltar la soga. Hoy voy a abrirte la puerta de mi corazón para invitarte a pasar. Cuando estoy triste, es como si un elefante gigante se colase en mi corazón. Ocupa mucho espacio y me aprieta tanto que se me escapan las lágrimas. Me duele el corazón, parece que se me va a romper en pedacitos. A veces quiero jugar solito sin enseñarle a nadie mi corazón. Me duele el corazón, parece que se me va a romper en pedacitos. Por suerte, cuando pienso en cosas bonitas, el elefante gris se va. Y con una palabra de amor y con un abrazo me curan enseguida. Si tengo miedo, porque mi cuarto está a oscuras y escucho ruidos, mi corazón late muy rápido. ¡Qué susto! ¿Será un lobo o un fantasma? ¡Gracias! 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 Enciendo la luz y solo es mi peluche que se ha caído de la cama. Entonces me disfrazo de ardilla y me esconde entre las ramas de mi árbol secreto. Así me siento seguro. Pero si estoy enojada, mi corazón grita patalea y parece que va a explotar. Cuando veas que los cachetes se me ponen rojos, colorados, ¡ten mucho cuidado! ¡Gracias! Cuando estoy contenta, mi corazón parece una estrella grande y brillante No paro de sonreír y me vuelvo tan dulce como un caramelo Parece que puedo volar y ver todo desde arriba El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento contento Estoy contento, contento y vivo lleno de felicidad Contento, contento, amo la vida y amo a los demás Esta mañana amanecí celebrando que sigo respirando Que el triunfo tan grande Diosito es muy bueno Y sigo andando, no importa que me miren Yo canto tu volumen, canciones bonitas Yo vivo todo el tiempo Contento, contento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, pues no tengo tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea de pijamas Me siento contento, contento y vivo lleno de felicidad Contento, contento, amo la vida y amo a los demás Jorge Luis Ya, 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 sí A ver, a ver, a ver, todos pendientes ¿Has visto? Mi corazón es como una casita con jardín Con muchos sentimientos juntos Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente Cambiando el ambiente, fresquito por dentro Contento, contento Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito ¿Qué es? Una estrella Qué rico me siento Contento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento